Hola chavales, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez un nuevo juego que es muy viejo Pero que lo quiero jugar porque me ha parecido Muy buena hora para el momento Ya que llevo ya Un mes, dos meses en Youtube En este canal Y me gustaría Jugar a este juego Este juego se trata de que Tú eres un Youtuber y tienes que A ver, tú eres un Youtuber Que acabo de empezar Tienes que intentar crecer lo máximo Así que vamos a ver si lo podemos conseguir Y vamos a ver si esta serie os gusta Y la podemos seguir subiendo Silencio, cinemática Por fin lo he conseguido Soy el Youtuber más popular Dirijo mi propia network Ha sido un viaje largo y duro Esta es mi historia Vale, primero Vamos a intentar hacerlo que se parezca a mi Es imposible Ok, yo soy muy feo Pero vamos a intentarlo chavales Voy a ponerlo más o menos como estoy ahora He hecho bastante cambio Pero bueno, está bastante bien Primero de todo vamos a ponerle el rubio Si le pudiese quitar un poquito el rubio Un poquito más oscuro me gustaría Más o menos lo tengo así No perfecto así Pero lo tengo así Mira, vamos a usar este Este es el pelo que tengo ahora chavales Ojos que vamos a usar Estos Usamos estos Estos están guapos Boca No son mis ojos Así que no Estos Boca Vamos a ponerle No sé La que tenemos Barba Pues no Bueno, esto Esto es una mierda No, sin barba Camiseta Sí, la verdad Va, vamos a ponernos Una roja Youtube Y pantalón Estos De calzado Estas De gafas Bueno, me voy a poner unas gafitas así Está bastante nice Este sería yo Si me dedicaste a Youtube Para siempre Vamos a hacer Esta Y videojuegos Porque las otras hay que comprarlas Introduce tu nombre Pues me voy a llamar César Nombre del canal Pues se va a llamar César Gracias chavales Como este canal Que por cierto Ahora que Ahora que Eso Os podéis suscribir al canal No digo nada Y lo digo todo Aceptar Vale, cambiamos la música Esperemos que no tenga cópicas Por favor Le rezamos a los Jesús En esta es mi habitación Empecé a hacer mis primeros videos Y acababa de mudarme Con mi madre Y no tenía muchos amigos Por aquí Vamos a ver los primeros pasos Que seguí para ser El Youtuber Número 1 Mueve el personaje Pulsando con un dedo Hecho todas de una Vale Fácil, fácil No esos días me entretenía Haciendo videos De los juegos Que tenía en mi instantería De la instantería Seleccionar Seleccionar Bueno Tenemos uno Y leamos A ver Y estación 1 Leotage Baja resolución ¿No? Hay que ponerlo Micro Sin filtro Y esto ¿Cómo? Bueno Es direccional Empezar a grabar Empire Planet 1 Voy a ponerlo Como mis tipos Como mis títulos ¿Vale? Voy a ponerlo así Como si fuese La verdad Vale Si Se pone enteros Y ahora supongo Que se pondrá A editarlo Y Descubre un objeto Oculto Vamos a ponerlo Un caso Sejoba Esto Ahora Hay que ponerlo Así Porque es que Si lo pongo así No encaja Ninguna Entonces Así Cogemos Color Iñadir Título Y hasta Así Hasta Termino de editar El vídeo Aceptar Empire Planet 2 Hoy en día Todavía me fastidia Esperar a que se suba Un vídeo El canal Eso sí Es emocionante Cuando empiezan a verse Las visualizaciones Los nuevos seguidores Y el dinero Recapado Además Siempre hay algún comentario Que me ayuda a saber Si lo estoy haciendo bien o no Cada mes Tenía un examen Y me tocaba estudiar Si los aprobaba Recibía alguna recompensa Pero como lo suspendía El castigo de mi madre Estaba asegurado La vida del estudiante Para asistir al instituto Solamente había que salir Por la puerta De mi cuarto Así, ¿no? Másicamente Podemos saltar el tutorial Pero como no sé Cómo se juega Pues está bien Que me lo enseña Vale, ahora volvemos Supongo Efectivamente Si queréis ver Cómo llevaba el examen Podía consultar el móvil Calendario o el móvil Pero No todo era estudiar Y sacar buenas notas También me apetecía De vez en cuando Ir de compras A ver qué novedades Sabía Para ir de compras No hacía falta Desplazarse a ningún sitio Por internet Por internet Me lo traían A casa en un momento Ja, ja, ja Usa el PC Para ir de compras Así, ¿no? Efectivamente Ahora tengo que darle a Supongo que Amazing ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 100 dólares Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El que mejor calificación Tenga Compramos Chavales El Half Life Vamos a comprar Ya había aprendido Lo básico Para poder hacer vídeos Y realizar mis tareas Sabía que en todo comienzo Era difícil Pero la idea De ser youtuber Nadie lo igualaría Querer Quitarme la cabeza Tenía que conseguirlo Vale Ahora Podemos Vamos a ir a estudiar Una vez Ah, que también Podemos comer Vale, vale Ya entiendo Supongo que comer Será para recargar Energía Mira, nos ha llegado El juego Vamos a abrirlo Cuando no es de fin Vale Supongo que se abrirá Así, ¿no? Efectivamente Ya tenemos el juego Y ya podremos grabarlo ¿No? Ah, que podemos Moderar comentarios Y promocionar Resolver aviso Vale Resolver aviso No sé para qué Pero lo demás sí Madre mía Lo estamos picando En ese vídeo Ah, que también podemos dormir Vale, supongo que lo de la comida Nos sale ahí Y lo de dormir Nos sale ahí arriba ¿Veis? Vale Vamos a hacer Vamos a hacer un vídeo Chavales Vamos a hacer un vídeo Vamos a hacer Otro vídeo De este juego Chavales Esperamos Que quiero ver Una cosa Chavales Coger juego Supongo Que no salen ya Pero mirad Podemos hacer Primeras impresiones Supongo que será Gameplay Análisis Tutorial Colaborativo Y Speedrun Pues gameplay Porque no tenemos Nada más desbloqueado He puesto de trabajo Esto es lo mismo Esto No se puede cambiar Tío No parece que no Pues así Dos Vamos a poner aquí Wow Si encuentro esto Es que yo siempre uso esto Chavales Así se va a llamar el vídeo Va a echarse unas patillas Descobres un objeto oculto Esto no Esto es lo mejor La verdad Tiempo de descuento Para empezar la partida Esto Ya está Ahora editarlo Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Como va Va igual Así que pues lo damos Así Así Procesar Hasta terminar De editar el vídeo Aceptar Y valoración 7 Y ahora El siguiente vídeo Que haremos Es la del otro juego Vale Y cuando llevamos Un par de capítulos Pondremos Final El resultado Que he visto Que se había acabado ahí Y quiero ver Lo que se puede hacer Hemos conseguido 342 visualizaciones Que no está mal 102 suscriptores Madre mía Así que se ganan Suscriptores aquí En la vida real Es todo difícil Donativos Nada Recaudación Nada Gastos Nada De aquí Nada Pues vale Estimado César Con motivo de tus Primeros 100 suscriptores Queremos darte la bienvenida A Youtube Y regalarte Por un Vale Por valor De 15 euros Que puedes invertir En la publicidad O si lo prefieres En cualquier tienda online Te deseamos mucha suerte Y esperamos Que sigas creando contenido Para nuestra plataforma Tío Me recuerda a Youtube Perfecto Bro Aquí no le llegó Un mensaje de Youtube Felicitando Por algún meta O por suscriptores Tío ¿A quién no bro? A mí Pues sí No, broma Me han llegado Dos o tres Y eso que tengo Poco suscriptores Pero bueno Me han llegado Me han llegado What the fuck What the fuck What the fuck ¿Podemos usar un móvil? Progreso de estudio ¿Ves que has estudiado tres? El en Vale Aún quedan muchos días También Perdón Notificaciones Pedido entregado Amigos Ah, que tenemos amigos Yo pensaba que Estábamos Frinzoneados Y todo eso Y que no No teníamos amigos Fijaos Se ha subido al nivel 2 Al subir de nivel Consigues nuevas Bombillas Habilidades Clips De vídeo Y multitud De no sé qué Y esto para qué es Lo que me sale aquí Felicidades Vale Y aquí Esto para qué es Ah, esto son habilidades Los géneros de plataformas Vamos a ir a por el unboxing Chavales Vamos a hacer toda esta línea Y pues haremos Toda esta otra línea Para básicamente Conseguir lo de Tutorial Ok Y esto también Lo conseguiremos Y eso Quiero hacer esto Series Chavales Porque yo creo Que es muy buena serie Muy divertida Vale Veo He visto que también Se pueden ir a eventos Y todo eso ¿Vale? Así que si Eso Vamos a dormir Moderar comentarios Vamos Vamos a moderar comentarios Chavales Tenemos que llevar a mil Suscriptores O sea que conseguimos La monetización Yo creo Y con esto vamos De lujito Vídeo molado Podéis leer los comentarios Y bueno Chavales Vamos a dejar por aquí el vídeo ¿Vale? ¿Por qué? Porque me he pasado los 10 minutos Yo siempre quiero hacer los vídeos De 10 minutos Porque O sea No se hacen tan pesados Y eso ¿Vale? Pero al final Lo he hecho de 15 minutos Una broma de 13 Y espero que te haya gustado el vídeo Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale a like Y nos vemos En la próxima Adiós